Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vean nada más a esta reportera que estaba dando una nota al aire, o sea, en vivo, cuando de repente, así de la nada, renunció. Y todo por defender la legalización de la marihuana. Pues reveló que ella tiene una tienda por causas medicinales. Y vean, la periodista original, eso fue en Alaska, pues se quedó como loca, dijo, les pido una disculpa, vamos a un corte. Pero sí estaba un poquito nerviosa, estaba dando una nota a la marihuana y de pronto dice, yo aquí renuncio porque me voy a dedicar pues a este negocio de la marihuana. Y en Alaska, vean, dijo, adiós. Y esa pobre dijo, ay, 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 perdón, perdón, les pido una disculpa, vamos a una pausa. Oigan, y un joven estudiante, aparentemente en estado de ebriedad, se brincó al espacio reservado para los tigres blancos. Esta noticia es verdaderamente fuerte, esto es en un zoológico en la India. Y bueno, pues desafortunadamente no logró salir con vida. El animal, cuyo instinto, ya sabe usted, es salvaje, lo vio, quizás lo confundió con una presa y entonces lo agarró del cuello y lo arrastró. Se sabe que el cuerpo de seguridad del lugar trató de resguardar al joven de 22 años, pero pues fue imposible. Una historia lamentable. ¿Ustedes son de los que les gusta tronarse los dedos? Bueno, pues si les gusta, si les gusta como suena, les tengo una buena noticia porque esto no causa artritis, como dicen algunos doctores. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque ese sonidito viene de las burbujas de gas que escapan de las articulaciones, de los tendones y de los ligamentos al tronarse. Entonces hay que tener cuidado, ya como yo les decía la buena noticia, es que no causa artritis, como dicen muchos, muchos médicos. Esto sobre todo lo dice el doctor Craig Chechen Nan, que es cirujano ortopédico del hospital Los Robles. Ahí lo tiene usted. Se sabe que un tercio de los hombres que buscan sexo con prostitutas, escuchen, chicos, un tercio de ellos, lo que en realidad quieren es una relación afectiva con alguien. Por eso, qué tierno, ¿verdad? Si ellos no quieren sexo con prostis, ellos quieren un abrazo. Es lo que quieren, por eso en Estados Unidos existe una nueva corriente de personas denominadas cutlers, que quiere decir abrazadores. Y estos son, pues así, abrazadores profesionales. Y llegan a cobrar, adivinen cuánto. ¿Cuánto? Hasta 45 euros la hora, que son alrededor de mil pesos, más o menos, un poquito más. Y bueno, las necesidades del ser humano, pues van en aumento, quizás por ello, de ese, de ese, ¿qué está pasando a un segundo lugar el sexo? ¿Tú qué dices, Renécito? ¡No! No creo. Eso sí, no lo creo. Pero bueno, Minat, vamos contigo. A ti. Ah, no, no, falta una, falta una. ¿Sabe por qué es una tendencia que la gente ponga una cucharada de mantequilla a su café? Porque eso se está convirtiendo en moda, aunque usted no lo crea. Y bueno, en lugar de un chorrito de leche, le ponen una cucharadita de mantequilla. Esto ocurre porque los amantes de esta receta dicen que lo hace más cremosito, más saludable y que se ahorran la cucharadita de azúcar. ¿Usted cree? ¡No! No se me antoja nada. Además, la mantequilla dicen que es malísima para las arterias, así es que hay que tener cuidado con estas modas. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Adiós!